Buenas a todos, soy de los Rateros, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en Org Must Die y en el reto semanal Artes Oscuras. Vamos allá, hoy con el chico, bien. Guante, drena salud al enemigo. Y nos da mana, bueno, podemos cambiar, podemos cambiar. Sí señor, sí señor. Lanza rayos en cadena o... Arranza, raza en cadena a los enemigos. Invoca una tormenta de rayos, bien, bien. Vale, Alkitran, que ralentiza, un pozo curativo, avalorio de defensa, aumenta la salud del jugador, activo, protege al jugador. Vale, más defensa y mortalidad, inflige daño adicional con poca salud, en esta salud tengo que activar el modo frenesí. Dale, pues vamos, uy va, se me va la cámara. Va, me he vuelto loco y no he puesto nada. Tengo la sensibilidad del ratón súper alta. Ahora mucho mejor. Vale, está un poquito roto esto, esto de aquí, mira. Vamos, es easy. Vale, vale, pues. Ahora vamos a poner esos pozos de vida. Murciélagos. He pulsado R como para recargar. Soy un genio, un estratega. Vale, hostia. Están aquí. Vamos a coger. Eh, ¿dónde vas tú tan rápido? Ven aquí que te voy a dar un abruzo. Hay que ir atento. Que no me vengan los... ¿Cómo se llaman? Los voladores. Oh, Dios mío, no tengo mena. Vale, los saqueros en principio podrán ponerse que había rezagado ahí. Me he dado cuenta, eh, que me he dejado uno al otro lado. Vale, vamos a poner más pozos curativos por detrás. Para después... Vale. Igual con los rayos matamos mejor a los... A los voladores, eh, me refiero. Vale. 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 No. Vale, vamos a probar esto. Buah, ha gastado un huevo de maná. Tomad por culo. Vale, vamos a curarnos un poquito y usamos este pozo. Vale, en principio maná es vida. Porque al fin y al cabo, ya que tenemos... ¡Eh! Robo de vida. Vamos a hacer esto así. ¡Eh! ¡Racha de muerte! ¿Dónde está mi Moab? ¿Dónde está mi Moab? Vamos a ver, vamos a poner... Esto lo frenará un poco. Así que no tengo un poquito de tiempo por aquí. Y vamos a poner otro pozo de vida aquí, que no lo necesitamos, pero... ¡Eh! ¡Eh! Lo vamos a poner. Y vamos a poner más mierdas de estas, de ralentizar. Un, dos, tres. Pico en la pared. Un, dos, y tres. Por aquí... Y no me deja más. Pues bien, vamos allá. No hay voladores. ¡Pero hay ballesteros! Ya está. Este, este reto... Sencillito. ¡Uah, putas! Voladores. ¿Qué tal le llevamos por aquí? Bueno, bonito y barato. Transformamos en maná y nos curamos. Han salido voladores. Vale, vamos retrocediendo un poco. Sí, pero no podemos matarlos a todos, a la vez. No nos han dado más, pero hemos hecho racha de bajas. Y no nos han dado más. ¿Esto no es el Call of Duty? Venga. Uy, me he quedado sin maná. Bueno, está siendo bastante sencillo. Es un mapa bastante abierto, pero bueno. Digo, la dificultad que tienen con los objetos que nos han dado, la verdad es que, mira, necesitamos... Básicamente, el guantelero vampírico. El pozo de vida. Con las opciones que nos soltan, además. Y no nos ha dado más. Pues así, un poquito, tranquilamente. Y tres los arqueros. Nada, nada. Ahora hacemos así. Y... ¡Fum! Recuperamos. No, no. Me había dado la sensación de que salían voladores. Hombre, está bien que cuando tengamos mucha gente, transformemos el maná antes de matarlo, porque así nos recuperamos. ¡No! ¡Uy! ¡No! Vale. Vamos a usar esto. ¡No! ¡Mi Legolas! ¡Ha muerto! Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a hacer así, hasta así. Vale. Ahí vienen voladores, ¿eh? Voy a ir a defender de los voladores. ¿Qué tal estáis? Ah, me han conseguido llegar un poquito lejos, ¿eh? Pero no... No me preocupa demasiado, porque... Esto voy a hacer así. Pazadores, ¿por dónde? Por aquí, yo. Y... ¡Punto! Vale, vamos a usar esto así. Nos curamos con este pozo de aquí mismo. Lo ves, tenemos otro aquí. Venga, venga, vamos así, tranquilamente. Ordenados. Atentos arriba, porque... Como nos vengan los voladores... ¿Qué lo ves, tío? Gastamos, nos curamos. Vale. Vamos así, nos curamos de maná. Vamos a drenarles la vida. ¡Vamos! 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 Ha quedado uno allí, ¿eh? Pero bueno, hay un arquero más adelante, en principio. Contra uno nada más. Vamos a usar el pozo. Los dos pozos. Vale. Pues no sé, voy a poner más... Voy a ponerlo así un poco en zig-zag. Venga. ¡Hombre! Va, cuánto me quedan 6.000, ¿no? Vamos a ponerlos así un poco también. Para acabar de ralentizarlos del todo. Y... Le damos... ¡Uh! Esto no. Vale. Nos recuperamos rápidamente el maná. Que nos morimos. Que nada. Que te robamos la vida. Vamos a usar el pozo este. Y ahora nos vamos por otro lado. ¡Mierda! Voladores. Vamos a curar el maná. Nos recuperamos aquí. Vamos a ir para el otro lado. Que había... Vale. Bicho grande. Sí, al otro lado queda algo. ¡Uh! Dos bichos grandes de estos. Venga. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos súper bien. Porque mira, nos gusta así. Y... ¡Done! Vamos a curarnos por aquí. Venga. Hora de comer. Venga. Recargamos. Maná. Un cráneo. Un cráneo. Venga. A ver. Ahora por aquí. Mierda. Voladores. Y los voladores nos dan problemas. Ahora vamos a ir a matar a estos de este lado. Que son solo dos. Nos recuperamos. Una poti de maná. Perfecto. Sí. Vale. Por el otro lado se me empiezan a acumular. Nos curamos con este pozo y vamos al otro lado. Venga. Buenas tardes a todos y os reviento la cabeza. Vamos a ir primero por los otros dos grandes. Que si no nos van a dar problemas. Vale. Si das en la cabeza lo estuneas al grande, puede ser. Y... Las gallinas que entran por las que salen. ¡Done! Vamos a curarnos con los de atrás. Vale. Última ronda. Vamos a intentar aprovechar todas las cosas que hay por el suelo. Ya que es la última ronda. Esto sí y esto sí. Venga. Vamos a encargarnos de los voladores. Vamos a encargarnos de los voladores. Hello. Estos ya están bastante avanzados. Y... Venga. Un poquito más por aquí. tibitín. Te cagamos. TIPTITI. TIPTITI. TIPTITI früh. TIPTITI. TIPTITI. A ver. Vamos a trabajar cuando están wearing d' равно juntos. ¡Poom! ¡Poom! Vamos aитесь ahí. nos vamos a curar. Un arquero ha muerto. Vale. Tiene sentido. Poción. Aquí a los arqueros estos de aquí. Vale. Y hay tres por el otro lado. Vamos rápidamente. Vale. Venga. Uno menos. Vamos. Y. No. Se me ha de escapar dos. Porque pensaba que me quedaba más trozo para correr. Y nada. Un reto. Sencillito. Cuatro calaveras. Más una que hemos encontrado. Son cinco en total que nos dan. Ah, no. Ocho. Ocho calaveritas más. Muy bien. Un reto sencillo. Nos han dado bastantes recursos para regenerar vida y maná. Por lo tanto, está bien. No es como cuando te toca uno en lo que dependes del maná y no te dan nada para recuperar maná. Así que, gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Y compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.